La mañana de este domingo, líderes religiosos, personalidades invitadas y fieles participaron en la Divina Liturgia por los 15 años de la Iglesia Ortodoxa en Cuba, ceremonia que en esta ocasión estuvo oficiada por el arzobispo metropolitano Atenágoras, quien estuvo acompañado del metropólita Gregorio, representante del patriarque ecuménico Bartolomeo. Durante la liturgia, el arzobispo Gregorio leyó un mensaje enviado por toda su santidad Bartolomeo. En la misiva, el máximo líder de la Iglesia Ortodoxa recordó momentos de la inauguración de la Catedral, un evento al que asistió junto a Fidel, y además hizo extensivo un agradecimiento al presidente Miguel Díaz Canel y al pueblo de Cuba. Al finalizar el oficio religioso, los presentes disfrutaron de un concierto de la Camerata Romeo y del Coro Ecuménico del Consejo de Iglesias en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Catedral,